Se atrevieron, entre comillas, para los cánones de la época, a pasearse por el centro de Madrid sin sombrero, sin llevar sombrero, lo cual se consideraba toda una afrenta a la moral pública y a las imposiciones de género. Un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Maruja Mayo, cuando empieza a ser conocida como Maruja Mayo, en los círculos artísticos de Madrid, es a raíz de una exposición en 1928 en la sede de la revista de Occidente, en plena Gran Vía madrileña y además auspiciada por nada menos que Ortega y Gasset. Ese es el punto de partida y la irrupción de un artista sólida y poderosa, con una estética definida, pero siempre formativa y cambiante, que es una cosa que caracterizará mucho a Maruja Mayo. Maruja Mayo va a París a estudiar con la cultura, el arte de allí, gracias a la Junta de Aplación de Estudios, y es tan sonada su aparición en París que en el año 32, si no me equivoco, hace una exposición individual en la Galerie Pierre de París, que es uno de los focos de exhibición del arte de vanguardia más importantes, no solo de París, sino de la historia del arte europeo, y allí incluso la relación con los surrealistas es tan estrecha que André Breton le compra un cuadro. De la revolución del arte y de la vida, yo digo que si el genio es la suma de ciencia y conciencia, que averigua el futuro y que si actuar es la causa que determina el mañana, son las masas intelectuales las que están realizando la transformación de la Tierra. Es una de las artistas más indispensables para comprender la evolución del arte español, la modernización del arte español e incluso el paso de la modernización del arte español a la vanguardia del arte español, lo cual me parece bastante significativo.